Familias de Nicaragua residentes en Miami se reunieron de manera pacífica para protestar a favor de la liberación de los manifestantes arrestados tras las reyertas de movilizaciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Libertad para todos los estudiantes que están presos con esos genocidas. Yo alzo mi voz para los CPDH de Boaco que están presos injustamente. Los manifestantes también pidieron que se aplique justicia en los casos de las víctimas mortales. Eso es lo que más me duele y la muerte de todos los estudiantes también y de todas las personas que son unas personas humildes. Migueliud Sandoval, viuda de Ángel Eduardo Gaona, periodista asesinado mientras transmitía en vivo sobre las protestas, se unió a la causa porque desconfía de los resultados de la investigación. Porque el disparo de mi esposo fue con un arma profesional, no con un arma artesanal como lo quiere hacer ver y creer las instancias policiales en Nicaragua. El dirigente del movimiento campesino de Nicaragua, Nemesio Mejías, exhortó a los inmigrantes de su país a que se unan a la manifestación en su tierra natal. Pero ya es tiempo que los nicaragüenses que están readicados en otros países lleguen a pelear a su patria. Porque es así como la puede ganar, no abandonando Nicaragua ni estando fuera de Nicaragua. Me da mucha lástima mirar que muchos nicaragüenses están abandonando su patria. Esta es la primera de una serie de protestas multitudinarias que los inmigrantes nicaragüenses organizarán en varias ciudades estadounidenses. José Pernalete, Voce América, Miami.